Bueno, pues vamos a comenzar ya. Buenas noches y muchas gracias a todos por asistir a esta primera gala. Vamos a llamarle la gala cero a través de Microsoft Teams, nuestra gala inaugural a través del sistema de videoconferencias. Entonces, lo primero, para evitar cualquier tipo de interferencia, lo dicho, pedimos por favor que tengáis el micrófono cerrado de momento. Y también otra cosa, la videoconferencia se va a grabar. Se va a grabar y probablemente se difunda posteriormente a través de las redes sociales de la Asociación Meteorológica Española. Entonces, toda aquella persona que no desee aparecer posteriormente, pues lo mejor es que apague su cámara. Este aviso siempre lo daremos por si acaso. Y bueno, ya yendo al tema que nos ha convocado aquí, bueno, pues es la presentación de los resultados del concurso Foto Primavera 2021. Es nuestra primera presentación por videoconferencia, pero llevamos muchos, muchos años haciendo estos concursos, ¿no? Desde que Fernando Bullón, aquí presente, luego él nos presentaba los resultados, pero Fernando Bullón, que fue quien nos, quien se animó, digamos, ¿no? Que fue un poquito el promotor con otra gente, pero principalmente él a lanzar estos concursos. A mediados de la primera década del siglo XXI, estamos hablando ya de hace 15, 16 años y así hemos llegado hasta el día de hoy con unos concursos, pues que cada vez tienen más calidad las cosas como son. Cada vez es más difícil, pues, para el jurado elegir qué fotografía es la ganadora. Y bueno, la verdad es que, como digo, son trabajos de gran calidad. Lo primero, me gustaría agradecer al comité organizador de los concursos fotográficos que está compuesto por Maís Sol Pazos, José Luis Escudero, Eugenio Arenas, Isabel Pérez, Fernando Bullón y yo mismo. Bueno, pues, el trabajo que se realiza a lo largo de todo el año, realmente, aunque los resultados sean trimestrales, a lo largo de todo el año. Y también, para llegar a esta primera videoconferencia hay que agradecer y le agradecemos profundamente a Fernando Aguado, César Zancajo, Javier Martínez y Amadeo Uriel, ¿no? Son el soporte técnico de la Asociación Meteorológica Española. Muchas gracias, pues, por habernos permitido y haber conseguido que tengamos esta primera presentación. Entonces, lo he dicho. Y también, por supuesto, muchas gracias al jurado. Un jurado que está compuesto por alrededor de una veintena, una treintena de personas que desinteresadamente tienen la dificilísima tarea porque realmente es muy complicado de seleccionar cuáles son las fotografías ganadoras. Muchas gracias a todos y, por supuesto, el principal agradecimiento, no puede ser de otra manera, es para los concursantes, para las personas que en este mes cogen su cámara, muchas veces su coche, hacen decenas o cientos de kilómetros para buscar la mejor fotografía de rayos, de cencellada, de nieve, de tolvaneras, de todos esos fenómenos, porque al final lo que hacen es mostrarnos cómo ven la tecnología con esa gran pasión que todos los aficionados demostráis a la hora de capturar la atmósfera y sus manifestaciones más violentas. Pues bueno, para no enrollarme más, voy a ir al grano. Vamos a ir ya a la presentación de los resultados de este Foto Primavera 2021. Hemos recibido, si no me equivoco, alrededor de un centenar de fotografías, más o menos, más o menos, y lo que va a hacer Fernando Bullón, ahora le doy paso ya, es mostrarnos, si no me equivoco también, las 20, las que mejor resultado, las 20 primeras, vamos a decirlo así rápido, las que mejor 20 puntuaciones han obtenido. Vamos a ir de la 20 a la primera y bueno, pues nos vamos a disfrutar. Lo veo seguramente con esa colección de fotografías que Fernando Bullón nos ha preparado. Así que sin más, pues Fernando, pasamos la conexión a la isla de La Palma y en el Atlántico y muestranos esas fotos. Hola, supongo que me escucha. Se me escucha, ¿verdad? Vale, pues nada, muchas gracias por la presentación Rubén. Bienvenidos a todos, por supuesto, y efectivamente de eso se trata, de disfrutar de estas 20 fotografías seleccionadas. que, bueno, aprovechando estas nuevas tecnologías, bueno, pues tenemos esta oportunidad más conociéndonos, etcétera. Se trata de tener un nuevo aliciente más para los concursos. Esperemos que esto se convierta en un clásico que se puede hacer cada vez. Y nada, efectivamente, como ha dicho Rubén, desde 2005 empezó el primer meteoroportaje. Fue realmente, pues una idea que surgió con la revista de la AME. Había que, la revista de la AME en aquel momento se retomó y para la sesión de fotografía, pues, pues hacía falta conseguir materia fotográfica y se pensó en hacerlo en forma de concurso, ¿no? Ahí surgió el meteoroportaje 2005 y a partir de ahí, pues, hasta llegar hasta aquí, los demás concursos también es que ha ido habiendo, ¿no? Entonces, bueno, he preparado aquí una presentación, tanto express, porque el plazo para votar terminó justamente ayer, o sea, las 12 peninsulares, así que he tenido este pequeño intervalo para repararlo. Me hubiera gustado hacer la presentación un poquito más adelante, un par de días o tres, pero también hay que cerrar la revista porque llega el verano, pidieron hacerlo pronto, entonces, bueno, ha sido un plan express, pero yo creo que la presentación va a quedar bastante bien. Yo voy a pasar a compartir ya y vamos a disfrutar con esas fotografías. Aquí tenemos, supongo que se ve bien. Bueno, empezamos con lo que fue la portada, el cartel de concurso. Hemos cambiado ya aquí por gala de presentación de resultados. Siempre los carteles tienen la fotografía última ganadora del anterior concurso estacional, en este caso de el fotopremiavera 2020, que lo ganó con esta fotografía desde mi ventana, era el tiempo del confinamiento, Cayetano García Navarro, por cierto, un participante que solo participó en esa edición y solamente con esa fotografía y se llevó el primer premio y se ha vuelto a saber nada más de él. Bueno, ahí quedó esa impresionante tormenta llegando a la ciudad de Alicante, que nos ha servido para el cartel de este fotopremiavera 2021. En cuanto a la presentación en sí ya, pues el índice va a ser el siguiente. Primero vamos a ver algunos datos de fotopremiavera, una cosa bastante breve. Después lo que es en sí la presentación, los resultados del concurso, vamos a ver las 20 primeras clasificadas por orden inverso de puntuación. Después veremos el cuadro de puntuaciones. Después comentaremos cuáles fotografías han seleccionado para la revista Tiempo y Clima. Y finalmente, pues ya la convocatoria del fotoverano 2021. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, primero el resumen del concurso, comentar simplemente pues que esta ha sido la 29ª edición de los concursos trimestrales de la AME y el octavo fotopremiavera. Es decir, estos concursos comenzaron en 2014 con un fotopremiavera, el fotopremiavera de 2014, y ahora con este fotopremiavera pues inicia el octavo año, el octavo ciclo de concursos. En esta ocasión ha habido 56 participantes que presentaron en total 117 fotografías. De todas ellas, 110 fueron admitidas, prácticamente todas, y han quedado expuestas en el álbum del concurso de fotometeo, donde fueron valoradas por los miembros del comité. Las 50 que obtuvieron mayor valoración pasaron a la votación final del jurado, que tuvo lugar durante esta segunda quincena del mes de junio. Y en el plazo votaron los 24 miembros del jurado, dando como resultado el resultado del concurso que vamos a dar a conocer a continuación. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser como rellenar un puzzle. Este sería ya el cuadro de resultados. El primer puesto obtuvo 343 puntos, el segundo 325, tercero 318, y así llegamos hasta el vigésimo puesto, 255. Luego continuaría, pero vamos a ver las 20 primeras. Entonces, lo que vamos a hacer es rellenar este puzzle, una a uno, foto a foto, hasta llegar a la primera. Empezaremos por la vigésima hasta llegar a la primera. Bueno, ahí vemos que hay dos empates, con el decimo quinto y el decimosétimo puestos. Estas tres y dos las pondremos, digamos, de una atacada. Entonces, ya, sin más dilación, vamos a empezar con ese, bueno, ponemos ya aquí el cuadrito entero, con ese vigésimo puesto, la primera foto de esta primera gala, la gala cero, como ha dicho Rubén, de los concursos trimestrales de la AME. Y empezamos y lo hacemos en Cataluña, como casi no podía ser de otra manera porque es lo que suele ocurrir, con esta fotografía. Amanecer vestido de blanco de una concursante habitual, Carmen Molís Vidal, que además está, creo, aquí en el evento. Vigésimo ha puesto los 159 puntos con este impresionante amanecer, con el Monseña ya al fondo, el sol saliendo por el Mediterráneo y ese mar de nubes y ese aspecto nevado impresionante. El comentario que puso Carmen en el fotometeo fue el siguiente, dice, Nevada de primavera, última de la temporada en nuestra zona, poco habitual de ver. Un gozo levantarte y ver este magnífico paisaje. Además, parece prolongarse en el impresionante mar de nieblas, sobresaliendo el pico del Monseñ, también emblanquecido. Realmente una postal. Pues sí, una postal que merece, desde luego, el primer aplauso de la noche. Lástima que no estamos en una sala, quisiremos aplaudir todos, pero bueno, ahí la vemos todos y la aplaudimos interiormente. Pues ya la primera foto de nuestro puzzle y ahora vamos a ir con las tres siguientes, dado el empate que ha habido con ese decimoséptimo puesto, 262 puntos. Empezamos con, nos vamos hacia el sur, nos vamos hacia Andalucía, a tierras de Málaga, con esta fotografía de Adrián Valencia Castillo, otro habitual de los concursos, también de Meteor Reportaje, con esa imagen de esta montaña desde Archidona y que llamó El Indio y sus rayos, me imagino que El Indio se refiere a la montaña, que nunca defraudan. Desde luego, en este caso, no defraudaron en absoluto. Su comentario, al final de la tarde, el 16 de abril, se formó una línea de turbonada que batió la parte central de Andalucía, de norte a sur, desde la capital cordobesa hasta el litoral malagueño. Aquí vemos uno de los múltiples rayos que dejó la tormenta en su parte trasera. Un segundito solo que tengo aquí un pequeño problema y seguimos. Vale, seguimos ya con la siguiente foto, también decimos séptima, otro rayo, concretamente la tormenta perfecta de Itaxo Sodupe Insausti, desde Segura, Guipúzcoa, 31 de mayo de 2021. Decimoséptima puesto también con 262 puntos. Fotografía tomada a finales de mayo durante una impresionante noche de tormentas eléctricas, según nos comenta Itzasu. Y la tercera foto de este trío de decimoséptimas clasificadas, una, bueno, hemos visto dos rayos, pues ahora una bien diferente y de alguien que también está con nosotros esta noche. Vamos allá. Nos vamos nada menos que a, vamos a ver, si no me estoy en el que pueda ninguna pasada, vamos allá. A Punta Arenas. Gonzalo, ahí está, 262 puntos tu fotografía del 29 de marzo, ondas de Kelvin Hellsworth sobre el estrecho de Magallanes, Gonzalo Bertolotto Quintana, que se estrena así también en nuestros concursos. Y que nos dice que durante una caminata por un puerto de Punta Arenas logró apreciar que se comenzaron a formar estas ondas de Kelvin Hellsworth, donde una nube en forma de ola y la otra de una mano con un pulgar hacia arriba. Pues el pulgar hacia arriba te lo ponemos, sin duda, Gonzalo. Enhorabuena. Ya seguir sacando fotos y sorprendiéndonos desde ese extremo sur de Sudamérica. Tenemos pues ya cuatro fotos en nuestro puzzle. La de Carmen, ahí a la derecha. Dos de rayos, desde Archidona y desde Guipúzcoa y desde Punta Arenas, las Fluctus de Gonzalo. Y nos pasamos ya al decimoquinto puesto, donde encontramos otro empate. Tenemos ya 266 puntos y nos vamos de vuelta a tierras catalanas. Tierras catalanas para encontrarnos con un rayo. Un rayo de Ramón, Calvez y Falgueras. Otro habitual, desde la Garrocha, Olot. Una magnífica fotografía que dice que fue tomada pasando la tarde del domingo, viendo pasar las tormentas y cazando algún rayo de vez en cuando. Pues no está mal el paseo del domingo y la caza que conseguiste. Magnífico además cómo capta el paisaje también de la Garrocha. Un lugar para visitar, sin duda. Yo he tenido la suerte de ir varias veces y es de lo mejorcito que hay en la Península Ibérica, sin ninguna duda. Bueno, pues la foto lo dice todo, yo creo. Y la siguiente también, desde muy cerquita, desde Cataluña también, de alguien que también está aquí esta noche y que ni más ni menos que se subió a un globo para tomarla. Aquí está. Arco de niebla con sombra proyectada de Emilio Vilamala Benito. También 266 puntos, desde Vic, el 28 de marzo de 2021. Nos cuenta Emilio que es una imagen tomada desde el globo al subir más arriba de la espesa niebla. El Sol proyectaba la sombra de dicho globo sobre la niebla, provocando un marcado arco de niebla y un ligero espectro de Brocken. La sombra del globo proyectada en la parte superior de la imagen sin niebla es un fenómeno que no había visto en directo. En la plana de Vic es habitual la niebla, es conocida por el nombre de la pubilla de la plana. Desde luego una imagen impactante, muy diferente a lo que estamos acostumbrados de ver y que, por cierto, no es la primera vez que Emilio nos sorprende desde un globo porque aquí lo he puesto un chiquitito. Ya en una foto primavera, precisamente en el año 2016, también nos sacó esta fotografía que además se llevó el primer premio en aquella ocasión. Enhorabuena para Emilio, siempre también ahí en esos primeros puestos. Tenemos ya pues seis fotografías, ya tenemos tres desde Cataluña, tenemos también mucha variedad, rayos, espectro de Brocken, las fluctus, las nieblas, etcétera, etcétera. Y nos vamos ya a por el décimo catorce puesto, que también va a ser muy diferente y que también es de alguien que está por aquí esta noche. Vamos allá. Nos vamos un poquito hacia el sur, cerca del Mediterráneo, otro amanecer, desde Denia, Alicante. Deformación solar de Andrés Fornés Yodrá. Décimo catorce, decimocuarto puesto, 269 puntos, el día 11 de marzo de 2021. Nos dice Andrés que la capa de niebla pegada al mar creaba esta deformación en el sol al salir. Podríamos hablar de dos salidas de sol. La primera con la tonalidad rojiza filtrada y estrechada por la capa de neblina y la segunda una vez remonta a ese obstáculo y empieza a brillar con fuerza. Desde luego, mejor desplacado, imposible. Y se nota como la parte de arriba parece que es un segundo amanecer completamente. Y también como anécdota, en este caso, una foto bastante parecida a Andrés, también en un foto primavera, quedó en aquel caso tercer puesto, en este caso con una fata morgana, que además yo creo que es de las poquitas que he visto yo en mi vida y quizás la única que tenemos en todo fotometeo, me parece a mí. Bueno, muy aconsejable de ver esa imagen también. Bien. Enhorabuena Andrés y la foto tuya para el puzzle. Y nos quedan 13 fotos. Vamos a la décimo, tercera. Volvemos otra vez a Cataluña. Volvemos otra vez con Emili para encontrarnos con este amanecer también impresionante. Una foto que recuerda un poquito a la de Carmen, pero diferente, muy colorida, con ese candilazo tremendo y tomada desde Gurb, Barcelona, el 12 de mayo. 273 puntos. Un fantástico amanecer en el que busqué un campo de colza como primer plano de primavera. En segundo plano la niebla cubría el valle del río Ter y detrás de la niebla las montañas del Coixacabra y al fondo el espectacular candilazo. Bueno, desde luego Emili siempre sacando el mayor partido a todo lo que pilla por ahí. Bueno, seguimos. Duodécimo puesto. Dejamos Cataluña, nos vamos otra vez para el sur. Para una persona que acaba de prácticamente estrenarse con los concursos. Lo hizo con el Meteor Reportaje y con muy buen resultado. Y aquí está ya con este duodécimo puesto con esta fotografía. Rayo a la cenicienta. Nani Lavado Fernández. También está por aquí esta noche. Le podemos dar la enhorabuena. 276 puntos desde su ciudad, Málaga, el 15 de abril de 2021. Su comentario muy breve. Simplemente dice, a las 00 todo cambió. Bueno, pues si cambió para esto, muy bien cambiado está. Enhorabuena, Nani. Y continuamos. Ya tenemos ahí cuatro fotos de rayos. Nos vamos a un décimo puesto. 280 puntos. Y nos vamos al otro lado de la península. Desde Málaga hasta Pontevedra. Cayendo del cielo. De Julián Daniel Martínez Cores. Otro habitual también. Desde Cambados. 24 de marzo de 2021. 280 puntos. Un enorme halo circular con dos paredes. En su correspondiente círculo parélico. Se encara hacia el horizonte y empequeñece a la antigua torre en ruinas. Tanto la empequeñece que casi es que uno tiene que buscarla. Captura realizada durante la tarde en las inmediaciones del islote de San Sadurniño. Cambados, Pontevedra. Pues fantástica la imagen, desde luego. Enhorabuena Julián. Y a seguir así. Y ya hemos completado la mitad del puzzle. Las fotos de la vigésima a la undécima. Y entramos ya en el top ten de este Foto Primavera. Con el décimo puesto, 283 puntos. Y nos vamos al centro. Al centro de la península. De la mano de, cómo no, don Alberto Lunas. Este cúmulo nimbus iluminado desde Alcobendas, Madrid, el día 26 de abril de 2021. 283 puntos. Un potente cúmulo nimbus ya maduro. Creció en solitario durante las últimas horas de la tarde hacia el sureste de la Comunidad de Madrid. Siendo iluminado en todo su esplendor por el sol. Pues sí, desde luego, que era bastante esplendoroso. Y muy bien que lo captaste, Alberto. No sé si finalmente has entrado. Pero maravillosa la imagen, desde luego. Llegamos ya al noveno. Noveno puesto. 287 puntos. Y nos vamos. Vamos a seguir por el centro de la península. Un poquito más al sur. Nos vamos hacia Cáceres. De la mano de alguien que, si no me equivoco, también se ina, bueno, también no, en este caso, se estrena en el concurso. Tenemos aquí este, en el corazón de Monfragüe, de Julián Vaquero Gutiérrez. Lo ven opuesto. 287 puntos. Desde el Parque Nacional de Monfragüe, el 10 de mayo de 2021. Un segundito otra vez. El comentario de Julián. A lo largo de la tarde pasaron por Monfragüe tres tormentas primaverales. En la última, ya casi al atardecer, dejó este inmenso y bonito doble arcoiris, uno de ellos con los colores invertidos. Sí, como siempre, el segundo con los colores invertidos. La verdad es que tremenda la claridad con la que se ve. Muy bonita la imagen, aparte el entorno también. Y así ha quedado novena esta fotografía. Fotografía que va al puzzle. Y ya vamos a por la siguiente, la octava clasificada. 290 puntos y nos venimos hacia donde estoy yo, muy cerquita, las Canarias. Muy cerquita de donde estoy yo, quiero decir. No la isla donde estoy yo, pero la del lado. De una persona del norte de España que siempre nos sorprende también con sus fotografías, pero que ahora está desplazado aquí, por suerte, para fotografía canaria. Aquí tenemos, Ocaso frente al Teide, de Imanol Zuaznábar García. Otro habitual, clásico, ganador dos veces del método de reportaje, y que saca esta impresionante fotografía en la que nos dice que todos los días los atardeceres son espectaculares, siempre frente al Teide, pero en ocasiones nos dejan sin palabras. Desde luego la imagen del Teide siempre es espectacular. Que, por cierto, creo que por ahí se ve, al fondo, ahí a la derecha, se ve un poquito la isla de La Palma también. Enhorabuena, Imanol. Octavo puesto y vámonos ya con la séptima. 294. Llevamos mucho tiempo sin pisar Cataluña, y eso no puede ser. En estos concursos siempre Cataluña está ahí. Y nos vamos otra vez hacia La Garrocha, nos vamos otra vez con Ramón, Ramón Calvet. Perdón, que me he pasado. Aquí está, Nubes Fantasmas al atardecer, desde el volcán de Aigua Negra, La Garrocha, el 21 de marzo de 2021, 294 puntos. No dejo ningún comentario en Fotometeo, pero bueno, pues eso, sin comentarios. La foto lo dice todo, y ahí están esas nubes siempre tan enigmáticas, tan sorprendentes, tan difíciles de entender, generadas por el relieve, como bien captó ahí el amigo Ramón. Continuamos, seguimos por allí, por Cataluña, muy cerquita, un poquito más al sur. Otra vez. Emily nos va a sorprender. Esta vez con un doble halo solar con parelio. 297 puntos, sexto puesto, desde Mayá, Barcelona, 27 de abril. Con el sol bajo del atardecer, del amanecer, perdón, se observaba un halo solar con parelio. No era muy vistoso, pero había otro halo exterior mucho más grande. El camino carretero rodeado de campos primaverales parecía que nos llevaba al halo. Nunca había visto en directo un halo solar doble. Pues yo la verdad es que creo que tampoco he visto nunca ninguno. Y efectivamente, muy bonito el camino justamente encuadrado hacia el halo. Tremendo, con el parelio también. Bueno, de Emily, que vamos a decir, siempre fotos maravillosas. Y llegamos ya, completado ya 15 fotos del puzzle, nos quedan 5 solo, el top 5, el quinto puesto. Esto ya son palabras mayores. Y seguimos, seguimos en Cataluña, con alguien que está aquí, con alguien que ya ha salido alguna foto de ella. Con la vecina de Emily, con Carmen, con Molise Vidal y con estos, Cumulus Imam Matus. Tenemos 301 puntos desde Manlleu, Barcelona. Y nos dice, un domingo al mediodía, en la hora de la comida, mirando por la ventana, vi este maravilloso cielo. No lo podía dejar de inmortalizar. Pues muy bien que lo inmortalizase, que lo presentaste al concurso. Y que mira hasta dónde ha llegado y lo hemos disfrutado todos. Muchísimas gracias, Carmen. Doblemente, doblemente en la gala de esta noche. Como lo ha estado a Emily, que lo ha estado, creo que ya las tres fotos suyas, hemos visto. Así que, a seguir así, Carmen, que nos haces disfrutar en cada concurso. Tu foto para el puzzle, que sella la cantidad de, la variedad que tenemos ya de fenómenos. Desde Magmatus, Cumulonimbus, rayos, halos, espectros, el efecto solar en el sol, en fin, mar de nubes. Vamos a ver qué más nos aparece por aquí. Por ejemplo, no veo así claramente un Arcus. Había un Arcus por ahí muy guapo. Desde Madrid, Alberto. Alberto Lunas Arias, Cumulonimbus Arcus. Desde Fuentidueña, de Tajo, el día 23 de mayo. Cuarto puesto, 304 puntos. Instantes antes de que un potente Cumulonimbo Arcus nos sobrepasase por las llanuras del extremo sureste de la Comunidad de Madrid, junto a la cualidad de Fuentidueña, de Tajo, nos ofrecía este imponente aspecto. Pues sí, lo que tenía que hacer es estar ahí y venir eso encima. Desde luego, ya me gustaría a mí. Alberto, enhorabuena una vez más. También ha ganado alguna vez el concurso, sobre todo en verano, con sus rayos impresionantes desde Madrid. También en el reportaje un habitual. Enhorabuena, Alberto. Cuarto puesto. Rozando ya el podio. Ahí nos quedan ya las tres primeras. Y nos vamos a ir para este tercer puesto, ya 318 puntos, con alguien que también está por aquí esta noche, por alguien que ya ha salido alguna foto de ella. Nos vamos a Málaga, nos vamos otra vez con Nani Lavado Fernández a disfrutar de estos gemelos. Desde Málaga, el 8 de mayo del 21. Y nos dice que abandonar un cumpleaños jamás pensé mereciera tanto la pena. Pues desde luego, en mi caso, también la habría merecido. Yo creo que para todos los que estamos aquí también. 368 puntos. Otra vez Nani aquí. Enhorabuena. Ya seguida sin Nani. Cundo puesto. Subcampeona del concurso. 325 puntos. Con alguien también que ya ha estado por aquí esta noche, que está en el top 10. Bien, de hecho, nos vamos a Zaragoza a disfrutar de esta potente tormenta que colapsaba frente a mi posición a unos kilómetros de la capital Maña. Eso nos dice Imanol. Esto le ocurrió el 9 de mayo con esta tremenda fotografía muy cercana de Zaragoza. Tremenda la imagen del Arcus también. Y ya nos queda, para terminar, la última fotografía, que es la ganadora, que según lo dice el autor, es una de las mejores tormentas que he podido captar desde mi ciudad. Este rayo cae frente a su costa. Está también esta noche por aquí, si no se ha marchado. Estaba por ahí antes, aunque no tenía micrófono. Bueno, otro habitual, otro habitual de los primeros puestos, David Mancebo, nuestro querido Storm 2002. Además, participante desde los primeros tiempos, desde aquel meteoroportaje 2005. 343 puntos. Y, por cierto, 8 de mayo, la misma fecha, la misma tormenta de Nani, del cumpleaños, con lo cual, de luego, fue una tormenta bien aprovechada por los dos malagueños. Enhorabuena, David. Enhorabuena, Nani. Enhorabuena, Imanol. Enhorabuena, Alberto. Enhorabuena, Carmen. Enhorabuena a todos. La verdad es que creo que la colección es impresionante. Ahí está. Rayos. Ha habido, pues, veo ahí lo menos 6. Y, como decía, Arcus, Magmatus, Nubes Fantasma, Doble Halo, el halo parélico, doble arcoiris. En fin, es que ha habido de todo. Fluctus. Como siempre, cada concurso, sí vale la pena siempre organizarlo, porque al final, este es el resultado realmente. Bueno, y esto ya ha sido todo. Aquí sería el cuadro de puntuaciones, que luego ya se publicará con esos 343 puntos de transmediterránea de David, los 325 de la supercélula de Imanol y los 318 de gemelos. Y así hasta llegar a la vigésima y hasta la 50, que aquí no aparecen todas. Nos quedaría ver qué fotografías han sido seleccionadas para la revista Tiempo y Clima, el próximo número, que aparecerá ahora en julio. Siempre son las fotografías ganadoras de cada mes o las más votadas de cada mes. En este caso serían las fotos de la primavera. Luego, además, se ha seleccionado una fotografía del concurso para la contraportada. Y la fotografía que acompañará también un resumen que siempre se pone del concurso en esas páginas. Vamos a ver cuál ha sido cada una, empezando por la fotografía ganadora del mes de marzo. Aquí la tenemos. Nubes Fantasma al atardecer, de Ramón Calvet. Fue la séptima clasificada, pero como las otras seis, ninguna era del mes de marzo. Esta fue la ganadora del marzo y, por lo tanto, la fotografía del mes de marzo para la revista. Enhorabuena, Ramón. La del mes de abril sería la de Emily, sexta clasificada. Las cinco primeras fueron todas del mes de marzo. Por lo tanto, esta es la ganadora de abril y la fotografía que será publicada. Y la de marzo, cómo no, pues la primera clasificada, la fotografía de David, que aparecerá, por lo tanto, como fotografía del mes, ahí lo he puesto mal, fotografía del mes de, no, no está bien, del mes de mayo, efectivamente, del mes de mayo. Así que va a quedar muy bonita, como siempre, esta sección con las fotografías de la primavera, en este caso. Como decía, también se ha seleccionado una fotografía para la contraportada, que es esta, la que ha quedado segunda, la supercélula de Imanol Zuzadnavar García. Una manera también de premiar ese segundo puesto, para que también esté en la revista, pues aparecerá en la contraportada. Y también, para acompañar el resumen del concurso en la revista, se ha seleccionado también para premiar el tercer puesto de la fotografía de Nani, Gemelos. Pues nada, aparecerá también ahí en la revista. Y ya lo único que quedaba era hablar del próximo concurso. La idea era tenerlo publicado hoy, pero no da tiempo. Se publicará en los próximos días. Bueno, el cartel sí está. Como siempre, con la fotografía ganadora de la anterior foto verano, que fue este Ambil Crowler sobre Madrid, de Alberto Lunas. Primer premio del 2020. Y, como siempre, pues el plazo será hasta el 10 de septiembre de 2021. Y los resultados se publicarán, esperamos que con una gala como esta, a principios de octubre de 2021, por supuesto. Entonces, los próximos días, como siempre, pondremos las bases, etcétera, etcétera, en Fotometeo. Y listo. Bueno, creo que quedaba aquí una diapositiva. Esto ha sido todo. Enhorabuena a todos y a todas. Muchas gracias por participar. Y nos vemos en el foto verano.